La selección argentina se mantiene a la vanguardia del ranking FIFA de septiembre y, además, aumentó su ventaja con respecto a Francia, su principal perseguidor, que sigue segundo. Luego de los triunfos en el arranque de las eliminatorias sudamericanas frente a Ecuador y Bolivia, la escaloneta sumó otros 7.68 puntos para llegar a un total de 1.851. 41 unidades. La Argentina se puso al frente de la lista en abril de este año y, desde entonces, no la largó más. Por su parte, Francia perdió 2.78 puntos tras caer ante Alemania en un amistoso y se mantiene en la segunda posición con 1.840.76, se le rimó Brasil, que suma 1.837.61 unidades y completa el podio. Dentro del top 10, el único país que logró subir un puesto fue Portugal, que pasó a situarse octava y relegó a Italia al noveno lugar. Y entre los primeros 20 treparon Marruecos 13, Colombia 16 y Dinamarca 18. En cuanto a las otras selecciones sudamericanas con detés argentinos, Uruguay, dirigido por Marcelo Bielsa, quedó en el 17º, la Chile de Eduardo Berisso en el 36º y Venezuela, de Fernando Batista, en el 53º, el top 10 del ranking FIFA. 1. Argentina, 1.851, 41 puntos. 2. Francia, 1.840.76 puntos. 3. Brasil, 1.837.61 puntos. 4. Inglaterra, 1.794, 1.794, 34 puntos. 5. Bélgica, 1.792, 64 puntos. 6. Croacia, 1.747, 83 puntos. 7. Países Bajos, 1.743, 15 puntos. 8. Portugal, 1.728, 58 puntos. 9. Italia, 1.727, 37 puntos. 10. España, 1.710, 72 puntos. 1.850, 60 puntos. 10. España, 1.860, 150 puntos. 10. España, 1.850, 16 puntos. 8. España, 1.850,